Cuando son las 7 de la mañana con 53 minutos, tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias para hablar de cómo está avanzando la vacunación en nuestro país. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al doctor Max Enríquez, que es responsable del PAI en nuestro país. Doctor, un gusto tenerlo en la VIA y a la Milton Guzmán, los saluda desde Estudios. ¿Cómo está Milton? Un gusto estar en el programa. Y nada, informar que todavía el proceso de vacunación permanece y debemos de llegar a un establecimiento con nuestros niños sobre todo para poder inmunizarlos, vacunarlos a ellos y tener esa protección que es la que están necesitando nuestros niños que están siendo afectados ahora. ¿Cómo estamos en los niveles de vacunación, doctor? Por favor, los datos actualizados. Miren, cuando hablamos de la cobertura de vacunación en los niños, tenemos que mencionar que entre los 5 y los 11 años tenemos un 46% con primeras y con sus segundas están en el 32%. Del grupo de 12 a 17 años hemos pasado al 55% con primeras y un 43% con segundas. Y el resto de la población arriba de los 18 años estamos pues con coberturas del 73% y de en primeras y un 62% en sus segundas. Como podrán apreciar, lo que necesitamos es fortalecer la vacunación en estos grupos etarios de los menores sobre todo, ¿no? Que entre 5 y 17 años no sobrepasa el 50%. ¿Cómo se ha dispuesto ahora el trabajo? Ya en un trabajo, valga la redundancia, con diferentes instancias, se había tomado, doctor, la determinación de enviar brigadas móviles a los establecimientos educativos. ¿Esto ha ayudado un poco? Bueno, ahora ya los niños han ingresado en vacación, pero ¿ha ayudado esta visita a las unidades educativas? Miren, lo interesante, ¿qué es lo que sucede cuando llegamos a un establecimiento de salud? Llega una brigada y se dice, vamos a vacunar. Y todos los niños se hacen cola para vacunarse. Yo también quiero vacunarme, yo tío. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no tienen la autorización de los padres. Todos los niños están predispuestos, saben que la vacuna les va a ayudar, que los va a proteger, que va a mantener abierta su unidad educativa, que va a estar en contacto con sus compañeros. Los niños saben, pero los papás son los que no permiten que se los vacunen. No les dejan, no les envían su formulario de su consentimiento informado. Entonces, ahí sí tenemos esa dificultad. Y ahora, para esta segunda etapa, una vez que se tornan los niños otra vez, nosotros desde el sistema de salud llegaremos nuevamente hacia los establecimientos educativos para brindarles la vacuna. Doctor, ¿esta época de vacación debería ser ideal para que los papás asuman responsabilidad viendo los números de contagios que se están elevando en esta quinta ola ya y asistan a los puntos de vacunación? Pero claro, esa es una obligación del padre de familia. Los niños en este momento están libres, están en toda su diversión de vacación. Entonces, deberíamos de poder llevar un día cualquiera de estos a un establecimiento de salud, vacunarlos y tenerlos para el retorno a clases a un niño protegido, a un niño que ha tomado sus medidas de prevención y poder entrar en contacto con muchos otros que seguramente también lo harían y de esa manera podríamos darle seguridad también a la educación. Doctor, ¿cómo se están distribuyendo las vacunas? Hay puntos masivos de vacunación, pero también en los centros de salud en los diferentes barrios uno puede encontrar las vacunas. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Miren, nosotros tenemos cuatro mil establecimientos que cuentan con vacunatorios. En cuatro mil establecimientos están distribuidas las vacunas para la primera, segunda, tercera, cuarta dosis. Tenemos la Sinopharm a partir de los cinco años hacia adelante y tenemos la Pfizer que a partir de los doce años para adelante se pueden aplicar. No nos falta vacuna, no puede faltar en ningún establecimiento vacuna, ningún otro insumo. Todo se ha previsto para que podamos contener esta quinta ola. Doctor, ¿cuáles son los niveles óptimos, los porcentajes óptimos de vacunación para analizar un retorno a clases? Tomando en cuenta que evidentemente el porcentaje de contagiados está incrementando muy rápido en nuestro país y ya esperamos este próximo reporte que va a dar el ministro Seguro el lunes tener porcentajes más elevados porque hemos tenido ya, se ha ido superando los dos mil, incluso tres mil casos. ¿Cuál es el porcentaje óptimo en el rango de edad de niños y jóvenes? Miren, lo que buscamos en vacunación, en el programa ampliado de inmunizaciones, son coberturas arriba, superiores a 95. Esa es la cobertura ideal. Pero estamos tan lejos de aquello que nosotros quisiéramos tener por lo menos entre un 60 y un 70% de nuestros niños, a la par que lo que está ocurriendo con los padres de familia. Si los padres tienen el 70, los niños deberían de tener ese 70%. Si no, mi pregunta sería hacia los padres de quiénes son esos niños que van a las unidades escolares. No tienen un padre, no tienen alguien, un tutor que les autorice la vacuna. ¿Quién es responsable de ese niño? No, porque los mayores tienen coberturas superiores y los niños no. Pareciera que no tenemos el interés de cuidarlos. Esa impresión me da. Pero yo sé que todos nosotros vamos a recapacitar y en los próximos días nos vamos a vacunar para poder hacer frente a esta quinta ola que todavía no ha llegado a su pico. Doctor, recalquemos una vez más, por favor, para la gente que nos está viendo, los lapsos, los periodos entre vacuna y vacuna, ya sea para de la primera a la segunda, segunda a la tercera e incluso de la tercera a la cuarta. Porque hay gente que dice, no sé, no me acuerdo si ya me toca nuevamente vacunarme. Así es. Perdón para recordarles a nuestra población. Tenemos un 30% todavía de personas que no han recibido su vacuna. Ese 30% iniciaron un esquema hoy día y en 21 días se estaría aplicando la segunda dosis. Pasado eso, en otros 21 días se estaría aplicándose la tercera dosis y entre la tercera y la cuarta tendríamos que hacer un lapso de por lo menos tres, cuatro meses, por favor. Cuatro meses. Entonces, entre la primera, segunda y tercera, 21 días y para la cuarta, cuatro meses de diferencia. Ya después se está analizando para continuar con la vacunación. Ya después de aplicarse la cuarta, ¿la vacunación será anual, doctor? Aún no, aún es una incertidumbre que tenemos también porque aún no hay un lineamiento general desde la Organización Panamericana de la Salud o de la OMS que nos dan los lineamientos de acuerdo al comportamiento del virus. Sabemos que se está haciendo este estudio porque nosotros la cuarta ya la hemos tomado como una vacunación anual, una dosis anual, esperando y teniendo en cuenta que el virus va a permanecer con nosotros, no va a desaparecer y alguna forma de protección tenemos que tener. Y esta es pues teniendo una población que ya ha recibido sus dosis anteriores, es reforzar estas a través de una dosis anual. Doctor, ya para ir cerrando la entrevista y agradeciéndole como siempre, ¿cómo estamos a nivel regional? ¿Tenemos comparaciones con otros países? ¿Cómo está Bolivia en torno a la vacunación? Pues hay países en los cuales la población ha asumido con mucha más responsabilidad. Tenemos países como la Argentina, Chile, mismo Perú, Ecuador, que han superado el 92% de su vacunación. Y no solamente estamos hablando de un 92% con segundas, sino con terceras dosis. Entonces nosotros estamos muy por abajo de ellos, con este 73%, todavía nos falta mucho trecho por recorrer. Bueno, esperemos que la gente vaya a tomar conciencia, doctor, y asista durante este tiempo a los puntos de vacunación, tomando en cuenta que se están incrementando el número de casos. Muchísimas gracias por estos minutos, doctor, y cualquier momento lo estaremos convocando nuevamente. Milton, el agradecido soy yo y pedirle a nuestra población que se vacune, que se proteja, que es la mejor forma de prevenir estos casos graves de la enfermedad de COVID. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Las puertas siempre abiertas de Avia Ayala para brindarle estas recomendaciones y estos datos que nos deben llamar la atención para ser más responsables. Estamos apenas en un 73% con primeras dosis en personas mayores y con segundas en 62%. Lo óptimo es superar el 90, 95%, como ya están otros países de la región. Esperemos que esto se vaya a incrementar lo antes posible. Y lo primordial, vacunar a los niños, que ellos sí tienen un porcentaje menor de vacunación en nuestro país. 8 de la mañana, 0, 3 minutos, pausa y ya volvemos.